VIVIR DEL CUENTO Se me pasó, ya tiene que haber empezado el programa de Radio S de MacDiel que a mí me encanta Sí, 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 ya empezó Estimados oyentes, soy MacDiel Pérez y otra vez le estoy dando las gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros para el programa El Oriente a Debate Necesitamos muchísimo de su opinión, ese criterio que usted está analizando en casa, que está debatiendo con sus vecinos Gratitud permanente para todas las personas que lo han hecho hasta este minuto Y la invitación para que sigan llamando a través de nuestros teléfonos que ya usted, que es habitual a nuestras frecuencias, domina plenamente Mientras se produce esa comunicación telefónica, un tiempo más para la música en El Oriente a Debate La Radio Cubana, sonido para ver A mí me gusta ese programa porque la gente llama por teléfono y dice cosas duritas No, sí, 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 la gente no se mide Lo que es ese programa es de Canal Habana, Papelitos Habla Yo no me los pierdo porque son cosas que le interesan a uno Este radio me está dando bateo hace como 4 o 5 días Pipo, no le puedes pedir más cacharro a ese, mira, tiene que ir pensando en un sustituto A sustituto no tiene sustituto, sí, pero este radio está perfecto, ¿cuál está enteroso? Pero esto es un falso contacto o algo Oye, mira, yo que decía, si este tema me interesa, llamo por teléfono, pero mira lo que tú ves Venga, amigo, compadre, ¿y tú nunca has llamado? ¿A dónde? ¿Al programa ese? Sí, cómo no, la semana pasada llamé, pero mira tú, eso da como 5 teléfonos Todos dan ocupados, yo por gusto A veces, mira, se me quitan los deseos de llamar por teléfono Porque da ocupado, todo el mundo llamando y llamando Yo no sé si es que los descuencan, yo no sé Pero ocupado, la semana pasada yo quería llamar Porque el tema de la semana pasada, no me acuerdo qué día fue, jueves o miércoles Que era sobre las colas ¿Las colas? ¿Las colas langostas? Chequera, las colas a las que tenemos acceso nosotros El último, detrás de quien va, de esas Las que se hacen en todos lados, las que se hacen en la esquina, en el kiosquito, en la TRD, en los cupés Mira los cupés ahora, tú viste cómo se están poniendo los cupés Ahora en los cupés venden más cosas que gasolina, dime algo Entonces, pues iba a llamar Porque yo, ¿qué pasa? Que una vez, yo hice una cola hace poquito, o sea, la semana antes pasada Hice de las colas nuevas esas que se están haciendo Y yo la hice, la PLQV Y entonces ¿Pero la PLQV? ¿Qué es eso, papi? Las colas nuevas que se están haciendo PLQV, para lo que venga Y entonces Sí, ¿para qué eso? Y yo me dije, me vino, no sé más cuento si fue, creo que barista Que me dice, Páfilo, que te quieres anotar Estaban haciendo una listica para la cola esa, PLQV Que por la armadura vamos a estar ahí, los vecinos Muchachos, la pasamos a lo más bien, tres de la mañana La gente con una cochita, el otro un dominó Los laceres frente, que estaban encaramados en la mata Viendo cómo jugamos, dominó ¿Arriba la mata? Sí, ¿Arriba la mata? Sí, 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 sí Bueno, el lío fue que yo decía, mira, lo que venga Lo que venga, porque en definitiva Si vienen, no sé, perritos, me vienen bien los perritos Viene un picadillo, me viene bien el picadillo Y ya, yo dije, vamos a la cola Y estábamos conversando con los vecinos y divirtiéndonos Bueno, a las 10 de la mañana ¿Tú sabes qué fue lo que vino? ¿Qué vino? Toallita húmeda ¿Tú dices? Bueno, toallita húmeda Pero es que por mucho que tú la mastiques Eso se te queda aquí trabado en la tráquia Imagínate tú Que no es fácil Pero bueno, eso fue lo que vino a toallita húmeda 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 h Evelina, bonito nombre tiene usted. Por favor, ¿pudiera decirnos cuál es el horario que a usted le gusta más, diurno o nocturno? Mijo, por el día. Como no están los nietos, hay más tranquilidad y esa es la hora en la que me gusta hacer el amor. Ese pudiera ser el tema para otra emisión. El horario de la recogida de la basura. Yo le agradezco muchísimo su llamada telefónica. Espero que se repita, que sigan en sintonía con nuestro programa. Gracias por participar, Evelina. ¿Cómo esa mujer va a decir? ¿Tú viste lo que acaba de decir esa señora? Recoger la basura de día. Yo te digo a ti que la gente se pone, la basura se recoge de noche. Sigue adelante en emisión del oyente a debate. Preguntamos sobre el horario de recogida de la basura. ¿Diurno o nocturno? Y tengo otra llamada en línea. Sí. Hola. Dime, Matiel. Saludos. Saludos, bienvenido. ¿Cómo se llama usted? Oye, mi nombre es Benustiano. Benustiano, pero me dicen Chicho. Ajá. Bueno, pues bienvenido, Benustiano. Sí. No, no. Me puede decir Chicho. Mejor dime Chicho. Perfecto. Lo voy a complacer. Buenas. Bienvenido, Chicho. Dígame su opinión. Yo pienso que tiene que ser, la recogida tiene que ser de día. Ajá. De día tiene que ser, porque mira, yo trabajo en un camión de recogida de basura. Yo trabajo en eso. Y no me cuadra eso de dejar a mi mujer todas las noches solita. Tú sabes cómo es eso. Tú sabes. No por desconfianza. Tú me oyes, Matiel. Tú me oyes. Sí, sí. No por desconfianza, porque yo soy un hombre que tú sabes que... Bueno, muchísimas gracias, Benustiano. Digo, Chicho, gracias por su criterio. Sí, sí. No, pero no me cuelques. Espérate. Tengo que decir dos o tres cositas más. Un momentico una más. Óyeme. Para decirte. Tú me oyes, Matiel. Tú me oyes. Sí, lo escucho, lo escucho. Porque quiero hablar sobre otro temita que tiene que ver con la basura y es la calidad de la basura. Oye, yo trabajo en un camión de basura, pero yo estoy hablando de la calidad de la basura. Porque antes uno se encontraba hasta zapatos, mi hermano. Oye, y ahora, si aparece una chancletica gastadita, llena de basura, llena de cáscara de huevo, de todo. Una cosa embarrada de comida, podrías. Oye, tú vas a botar una chancletica, mi mamá. Ayer, oye, te digo una cosa. Tú vas a botar una chancletica. Vamos a irte, Nailo, para que no se embarre, ¿tú me entiendes? Él sabe, él sabe. Ya me conoce. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicho Benustiano, Benustiano Chicho, muchísimas gracias por su opinión. Vamos a seguir este programa y lo hacemos con música. El tipo está preocupado. Oye, pues imagínate tú qué quiere. Yo creo que ahora sí se chivó. Oye, pero yo te digo una cosa. Mira, ¿qué quiere ese hombre que bote a la gente? No, que basura de calidad. Imagínate tú. Si, oye, antes la gente, por lo menos el camión antes pasaba. Todos los días, que me acuerdo yo, todos los días pasaba el camión. Y tú sabías, yo sabía cuando había acabado de pasar el camión. No porque lo veía, sino por el reguero de basura que se quedaba en la calle, ¿te acuerdas? Ya tú sabías, acabó de pasar la basura. Muchachos, pero ahora, ahora puede pasar cada tres días si la gente casi que ni está botando basura. Imagínate tú. Ahora mismo vinieron las papas y ni las cáscaras la gente las va a botar porque son más nutritivas. Las cáscaras. ¿Las cáscaras? Las cáscaras. Que te diga una cosa. Yo comer cáscara, cáscara, que yo recuerde la piña. Que Adelaida hacía la garapiña. ¿Te acuerdas la cantidad de veces que tú tomaste garapiña aquí? Qué rica la que daba papas. Es rica, rica, rica. Bueno, pues ahora vamos a meterle a la garapapa. ¿Qué te parece? Y le voy a proponer un alto en nuestro tema central de conversación. Y es que este año la radio cubana celebra su aniversario 100. Son 100 años de transmisiones continuas de la radio cubana desde el 22 de agosto de 1922. Y queremos interactuar. Y es una encuesta que queremos hacerle a nuestra audiencia. Y atentos porque vamos a elegir al azar alguna que otra persona para regalarle una oportunidad exclusiva. Mira lo que dice ese hombre. Lo mismo que la señora que recogía de basura por el día. Que no, señores, que no. Que lo mejor es por la noche. Si lo más bonito acá es que la ciudad amanezca ya limpiecita. Tiene que ser horario nocturno o de noche. Chaquera, de noche es lo mismo que nocturno. Ya que sí, se me ha ido pillado. Bueno, viejo, entonces llama, llama, dale. Voy a intentar, voy a intentar porque fíjate que nadie dice de noche. ¿Qué es el señor? Ni nada, tú. Esta es radio que no acaba de arrancar de los... Fíjate que el número, yo me sé todos los números de la radio. Chacho. Me está dando timbre. ¡Tanto que yo me impite! La pregunta en cuestión es la siguiente. ¿Cuál es su programa musical favorito de toda la radio cubana? Y me indican que tengo ya la primera llamada en línea. Saludos, bienvenido. ¿Quién habla? Hola, hola, sí. Eh, eh, Valdier, te admiro mucho. Pánfilo Epifanio por aquí. Óigame, Pánfilo, bienvenido a nuestro programa. Pero le voy a hacer una petición, por favor, para la calidad del sonido. ¿Usted pudiera bajar un poquito el volumen de su radio? Sí. Ah, sí. Está demasiado elevado. Ah, sí. Sí. Óigame. ¿Cómo está? Bien, bien, yo. Muy bien. Qué bueno que comuniqué. Mira, habla un poquitico más de industriales, viejo, que siempre habla de las tunas y las tunas nada más. ¿Qué bicho tienes con las tunas? Es mi equipo favorito, Pánfilo. Usted tranquilo con sus industriales. Déjeme a mí tranquilo con las tunas. Pero no es la pelota el tema que nos ocupa en esta emisión. Quiero entonces que me dé su respuesta. ¿Cuál es su propuesta concreta? Sí. Eh, mira chicos, te voy a ser sincero. Para mí, tiene que ser nocturno. Qué bien, qué bien. ¿Pero por qué nocturno, Pánfilo? Bueno, porque es lo que prefiere la mayoría. Yo creo que hay varias opciones. Por ejemplo, si yo le digo a usted de 5 a 7. ¿De 5 a 7? ¿De 5 a 7? Recomendía de basura de 5 a 7. Eh, no, a ver, no, no. Es que ese horario, no sé, a esa hora estoy haciendo cosas. O sea, yo prefiero nocturno. Pero quiero concretar su respuesta para tomar nota. ¿Usted se mantiene entonces Pánfilo Epifanio con que su respuesta es nocturno? Sí, 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 nocturno, nocturno, perfectamente nocturno. Pero yo le recomiendo antes de definitivamente decir que recuerde que hay varias posibilidades. Dice ahí que hay muchas posibilidades. Hay dos posibilidades nada más. De día o de noche. Y de madrugar. Sí, 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 sí. Eh, no, 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 Martiel, mire, eh, anote ahí que Pánfilo Epifanio dice que prefiere nocturno. ¿Ok? Hasta luego. Toma. Vivo, tú te habrás desahogado con Martiel. Pero después de haberme tomado este café, el que se va a desahogar contigo va a ser yo. Se te fue la mano farándula. ¡Pánfilo! ¡Ay, felicidades! ¡Pánfilo! ¿Qué tal? Gracias, 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 gracias. Pero es que, a ver, no sé, porque ya mi cumpleaños pasó. Bueno, o no ha llegado, depende de cuál de los dos estemos hablando. No, 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 pero no es por eso. Es porque usted ganó el concurso en oyente a debate. ¿Concurso? ¿Yo? Sí, Pánfilo. Usted fue uno de los elegidos. ¡Pánfilo! ¡Felicidades! Óigame, hoy la suerte estaba con usted. Usted sabe lo que es, que como entre 70 personas escojan tres y usted sea uno de ellos. ¡Oigame! Y por cierto, estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Nocturno, sí. ¡Nocturno! Ah, mira, mira, qué bueno que un muchacho joven me da la razón también. Claro que sí, claro que sí. Nocturno tiene que ser así porque, mira, por la noche ya la gente tiene las casas cerradas porque van a dormir. El mal olor no entra para la casa por la mañana. Amanece toda la ciudad limpia. ¡Pánfilo! ¿De qué usted está hablando? ¿Pero qué dije? ¿Que la recogida de basura es mejor de noche? ¿Eh? ¡No! ¡No era eso! Estábamos hablando de la respuesta del concurso de cuál era el programa musical más popular que usted dijo nocturno. Ah, no, 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 no. Ah, pero yo no oí eso del concurso. Lo que estaba hablando era de qué hora era mejor para botar la basura. Es que este radio ha dado un bateo hoy que no es fácil. ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! Pero entonces fue una confusión. Sí, 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 evidentemente. ¡Vejo! Te oí. ¡Felicidades! ¡Tremendo premio que te ganaste! ¡Ay! ¡Gracias! Ya me lo habían dicho esta vez. ¿Y sabes? ¿Cómo premio? ¿Cómo premio? ¿Premio? Sí, Pánfilo, sí. El premio es un recorrido combatiente por los estudios de la radio. ¿Yo? Oye, eso, Pánfilo. Oye, voy en esa. A ver si me hace una entrevista sobre los rompetímpanos. ¡Ay! Yo quiero ir también, viejo, para decirle un poema a mi Lenita, a ver si levanto presión. No, y por supuesto que yo no me pierdo esta oportunidad, estoy loco por comenzar un estudio de la radio por dentro. ¡Ay! Yo también, porque ese mundo del arte a mí me fascina. ¡Sí! ¡Ay, mi madre! Bueno, señores, bueno, pues entonces vamos todo el mundo para allá. ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Oye, increíble! ¡Qué casualidad! Yo, hablando de basura, me gano un concurso. Pero vean acá, todos ustedes estaban oyendo radio. ¡Qué casualidad! Bueno, Pánfilo, es que la radio se escucha mucho. No, no. Incluso en otros países, a pesar de lo que la gente cree, se escucha muchísimo radio. Porque pasa mucho tiempo en el carro. Es verdad, es verdad, por los embotellamientos. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Muchachos, ahí la gente va para el trabajo oyendo radio, regresa al trabajo oyendo radio. La gente pasa mucho tiempo dentro del carro. ¡Sí! Miren ese problema nosotros no lo tenemos, por suerte. Aquí la gente, el tiempo donde más lo pasa es en la parada de guagua. Ahí lo que tendríamos que hacer es poner una bocinita con la radio en el mismo techo de la parada. Bueno, las que tengan techo. ¡Pánfilo! Pero ahí lo que puede pasar es que una persona llegue con haciendo radio y la guagua llegue con cuba tonal. ¡Felicitaciones, Pánfilo! ¡Eso nos va a dar muchos puntos en la emulación! ¡Ja, ja! Gracias, Leoputino. ¿Usted también estaba oyendo el programa? No, no solo lo oí, sino que al enterarme que usted había sido uno de los elegidos, me tomé la atribución como presidente del consejo de vecinos, y llamé a la emisora y me enteré de que el premio es un recorrido que se va a efectuar mañana por la mañana. Bueno, Leoputino, les informo que todos juntos vamos a ir con Pánfilo a recorridos. ¡Pánfilo! A ver, a ver, compañeros, lamento informarle de que eso no es posible porque... ¿Cómo? El recorrido solamente es para los elegidos. Ya yo entregué el número de carnet de identidad de Pánfilo y los demás datos. Ay, pero es que yo quisiera ir. Pero, Leoputino, mira, si vamos todos es más puntos para la emulación. ¡Claro! Compañeros, les repito que la entrada es restringida, ¿eh? ¿Ustedes creen que entrar al edificio de la radio o la televisión es así como así? Ellos son muy estrictos. Bueno, y me voy que tengo que hacer una auditoría en el estanquillo. Con su permiso. Bueno, hasta luego, Leoputino. Una odiada bien en el estanquillo. Qué raro, ¿no? Porque qué fractante puede tener un estanquillo. Ay, Dios mío, se me acaba de echar a perder el día con las ganas que yo tenía de entrar al estudio. Pues, así mismo, así mismo. No, Leoputino te acaba de cortar la sala. ¿Sí? ¿No? Eh... Eh... A ver, eso de cortar la sala es una frase que normalmente se dice... ¡Pánfilo! Yo lo entendí. Ahora hay que concentrarse en cómo vamos a entrar. Pero tú no lo escuchaste. ¡Acceso restringido! No se puede entrar. ¡No, no, no! ¡Arángulo! Tiene que haber de alguna manera. Sí, tiene que haber. Mira, es que no sé. Si nosotros conociéramos a alguien que saliera en la televisión. O que se vea un artista que nos ayudara a entrar ahí. No, no, no. Sí, sí, sí. Porque aquí ninguno de nosotros sale por televisión, ¿no? Eh, permiso, permiso. Que yo una vez salí por la televisión con otros pendipanos. Pero no sé si se acordaron de mí. ¡Ay! Bueno, en este caso, Chequera, lo mejor es que no se acuerden. ¡Sí! ¡Tiene una idea! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tiene una idea. Agárrense, que vienen curvas. ¿Y si alguno de ustedes se hace pasar por un artista famoso y nos entra? ¿Pero quién de nosotros se parece a un artista famoso, eh? Sí, sí. A ver. A ver, Checón. No, no. A ver, tú, Chequera. ¡Nadie! ¡Pera! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Mira, tía! ¡Tía! ¡Que me miran a mí! ¡Estamos en sintonía! ¡Estamos en sintonía! ¡Que estoy mirando! ¡Y te me das un aire! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tengo en la punta de la lengua! ¡Yo sé, yo sé! Mira, Isidoro, no me va a dejar decir lo mismo que me dice todo el mundo en el barrio. Que yo me parezco a Naomi Campbell. ¿No? No, 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 no. ¿Es eso a ti que en este barrio nunca he escuchado eso? Sí, como no. Mucha gente me lo dice, panfila. No, 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 no. Yo sé quién está diciendo él. ¿Quién? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. El noticiero, Giuseppe Liu. Ay, Giuseppe Liu. No, no hablo de Giuseppe Liu. No, no. ¡Lo tengo! Ya sé, ahora sí, ahora sí. ¡Mira! Sí, 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 sí. ¡Idéntica a Irene Labravo! ¡Mira! Niño, ¿pero qué dispara te estás diciendo tú? Con la cantidad de años que tiene esa señora, que es mucho mayor que yo. Ah, no, no. Pues yo creí que tú estabas pensando en otro artista para que tú veas. Sí. ¿En cuál usted pensó? En Juana Bacallao, que también. Ojalá yo fuera Juana Bacallao. Una gloria de Cuba. No, 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 no. No, Juana, no, Juana. Señores, mírenla bien. ¡Merezo, Dios mío! Morí vivo. ¡Mírenla! ¡Irela Bravo! ¡Ella misma! Oye ese disparate. Sí, 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 sí. Cacha, ahora que te miro bien, de verdad que te deja un aire. Mira, tú puedes decir que nosotros somos tus invitados entre tú y yo y nos entras. No, no. Oye, usted lo que tiene que decir es que va a entrevistar a los rompetipas. No, claro que no. Dale con los rompetipas, ¿no? Muchachos, que lo que queremos es que se nos abran las puertas, no que se nos cierren. Por favor. Cachita, eh, tú puedes decir ahora mismo con sinceridad y sin secreto. Eh, con sinceridad y sin secreto. ¡Ay! ¡Ay! ¡La Júcilo! ¡Ella! ¡Ella, señores! ¡Ay! Caballero, por favor, dije que no. Y cuando yo digo que no, es no. Hay una custodia, pero bien plantada. Y no tiene cara de buenas amigas. Tranquila, tranquila. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. No voy a entrar, que yo estoy en el listado. Suelte ustedes. Nos vemos ahí, nos vamos ahí, así vamos. Buenas. 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 Eh, yo voy para la... No, me voy a dar mi su carne primero. Dame un su carne, por favor. Ah, sí, 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 sí. Sí. Panfilo. Panfilo Epifanio. Panfilo Epifanio. Panfilo Epifanio. Panfilo Epifanio. Panfilo Epifanio. Lo siento. No, no está en este listado. No puede pasar. No estoy en el listado, mi vida. Pero ven, disculpame, me está buscando en el listado de Pan Magicaña. Yo no voy a Pan Magicaña, yo voy a ver a Mardiel. Ah, ya, usted es de la radio. Sí, mira a ver si tiene una lista que diga Mardiel y sus amigos, Mardiel y la basura. No sé. Está aquí, está aquí, mire, 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 mire. Panfilo Epifanio. Panfilo Epifanio. Aquí está. Ay, gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Señores, todo como les hallamos. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Ay, Irene. Mi amiga. No. Es la prima. Pero, ven. Qué bella y qué joven te veo. Ay, gracias, mi amiga. Mira, me vengo con mis invitados. ¿Y eso te pongo? Sí, sí. Bueno. Ay, no, no, no. Pero el Departamento de Seguridad de este edificio trabaja de excelencia. Como es que no se me ha comunicado que usted va a entrar con invitados. Bueno, mi amor, porque eso fue una cosa así desde la última hora. Vamos a correr, rápido, sí. De momento. De momento. Mira, él es el director musical del grupo. Sí. Los Rompetímpanos de Mayarín. Los Rompetímpanos. Buenísimos. Pues mire, que hace unos años, por aquí pasó un grupo con ese nombre. Ah, sí. Y les juro que no se me olvida porque ese día fue brutal. No me alcanzaban las manos para coger los teléfonos por tantas llamadas. Y la gente llama, llama, llama. Mira, la gente llamando, pidiendo más temas musicales de los años. No, no, para que se fueran, porque no lo soportaban, porque querían que volaran. ¿Qué? Ay, no, no, no. Eso es de incómodo. Pavarotti viene, resucita, resucita. Viene aquí para que yo lo deje pasar. Él no está en el estadio. Pero, usted sabe que usted es una personalidad súper querida por eso. Sí. Todo el mundo la ama. Además, es una personalidad que fue fundadora de la televisión cubana. Sí. Es un honor. Que usted y sus invitados pasen. Gracias. ¡Vamos! 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 Mi diva, desde que yo era niña, yo no dejo de disfrutar de sus actuaciones. Van a tener un recorrido por los estudios, que son los ganadores del concurso. Van a tener la posibilidad de conocer cómo se hace el proceso de producción. ¡Hola! ¡Buenas! 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 ¡Ay, pero si dejan entrar niños y todo aquí! ¡Miren! Nosotros andamos buscando a Magdiel, el locutor. Venimos por una cosita. Sí. A Magdiel, el locutor de la radio. Magdiel, el locutor de radio, que también sale por televisión. Magdiel. Magdiel, soy yo. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Usted es el hijo de Magdiel, Magdiel Junior, ¿no? ¡No! Pero mira, dile a tu papá. Magdiel, es Magdiel. ¿En qué se imaginaba usted a partir de la radio? Tú eres Magdiel, el locutor. ¡Ay, ay, ay! No, es que pasa que... ¡Ah! Es que yo como... Me imaginé que usted era más... Más que... La verdad que yo... La estatura a veces no se ve porque uno... En Canal Habana, usted... Siempre está sentadito. Ajá. Y entonces, es verdad que los pies a veces no se ve. Los pies de Sandra siguen al piso, pero los de usted no llegan mucho al piso. Pero normal, eso no es... Vaya, discúlpeme porque la estatura cualquiera no tiene nada que ver. Usted es grande como locutor. ¡Claro! Oye, clase de vergüenza. Eh... ¿Usted quién es? Después de hablar tanto de asuntos vinculados con el tamaño. Sí, no. El tamaño no importa. Yo soy Panfilo Epifanio, ganador. ¡Panfilo! Bienvenido. Hablé con usted por teléfono. Sí, ganador. Nocturno. Ganador de... Sí, diciendo la respuesta nocturno. Y ellas también son ganadoras. ¡Ay, qué tirado! Pero dígame una cosa, Panfilo. Ellos también son ganadores. ¡Claro! 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 ¡Están bien concursados! No, yo no los conozco a ellos. No, no, no. Nos conocimos en el elevador. No, yo no los conozco a ellos. ¡Están en la lista! ¡Estamos en el escalón! ¡Claro! ¡Claro! Radio Taíno. ¿Y para allá qué queda, Panfilo? Para allá hay otras emisoras y hay otros estudios donde se están haciendo programas que están saliendo en vivo ahora y no es posible y no está permitido el acceso. ¡No! No, no está permitido el acceso. ¿Usted se puede ver? No se puede ver. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, aquí miren Radio Taíno, el exitazo. ¡Oh, Taíno! ¡Ah, el exitazo! De 5 a 7. Buenas. Buenas. Un momento, ¿dónde va? Adolfina, soy yo, iré labrado. Perdón. No, no, no. Iré labrado entró hace mucho rato. ¿Cómo? No, no, pero ¿cómo usted me va a discutir a mí que yo no soy Iré labrado? Se lo estoy diciendo. Y oiga lo que le voy a decir. No voy a permitir que nadie se siga haciendo pasar por un artista. Fíjese. Ella entró hace rato. Y usted no ve. Respétese. Pero que usted se ve mayor que ella. Ay, mamá, mamá. ¿Polmo? Claro. La hora de visión. Ahí se está grabando un programa, ¿verdad? Ahí se está. Ahí se está grabando. Tu propia vida en imágenes radiofónicas. Permiso, director. Los oyentes de la radio que son premiados y vienen a ver cómo es el proceso de producción. Aquí tienen que hablar bajito. ¿Qué día sale este programa? A ver si me pueden mandar un saludito. Sale todos los miércoles. Oye, parándola. Aquí tengo un casete con la música de mi grupo. Lo respetí. Para que lo ponga con un chancito. Digitalizado, mira. Está todo digitalizado. Chequera. Pero como que ya los casetes no se usan, Pipo. Reordénate. Oye, tienes que actualizar tu modelo económico. Yo creo que este no ha llegado ni a ser un secreto. Un señor que quería ver a Magdiel. Su hijo. Luego vino una muchacha así como tú. Y tres señores más. Que querían ir al programa entre tú y yo. ¿No será que querrán también estar con Magdiel? ¡Claro que son unos usurpadores! ¡Claro que sí! Voy a llamar a Magdiel. Vamos, llámalo. Es un programa que se está grabando para salir pasado mañana miércoles. Le van a dar el saludo. Disculpe un momentico. Me está llamando Irela Bravo. Un momentico. Un momentico. Dime, Irela. Sí. Sí, sí. Él está aquí. Sí. Él anda con tres hombres y una mujer. Ajá. Sí, chica. Se da un aire. Se da un aire. Sí, sí. Se parece. Aunque esta se ve un poquito más joven. Oye, no, vieja. Yo no quise ofenderte. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, pero espérate un momentico. Tranquila. Yo me ocupo de ello. Espérate un momentico. Ahora, ahora, ahora te digo. Ahora te digo. Ustedes me deben una... ¿Dónde estaban? Disculpenme un momentico. Porque se me fueron y yo los encuentro. De que los encuentro, los encuentro. Ay, Sierra. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué yo me dejo guiar por ustedes. Nos van a coger aquí las 1500. ¿Qué hora será? Radio Reloj. Once en punto de la mañana. Un gran concierto se realizará en el poblado... Dios mío, nos hemos metido en Radio Reloj. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate. 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 Ay, Irela. Explícale. Porque es que nosotros estamos aquí. Explícale. Es que ellos están en un curso de locución. Sí, sí. Y yo quería enseñarle algunas cabinas. Sí, sí. Sí, sí. Pero eso se coordina, Irela. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Iré labrado. Eh, la mismísima. Iré. Oiga, usted tiene un bozarrón. Mira, mira. Vijo, ¿dejame hacerme una pregunta? Sí. Es algo importante. Claro que sí. Sí. Marlo, yo siempre he querido saber cómo que ustedes hacen el ti-ti-ti ese. ¿Cuándo van la obra? Yo después te explico. Ahora estoy en vivo. Mira, mira, mira. Se me meten por el tiempo. Ven, ven, ven. Como se nos diera este edificio, yo no puedo permitir que esto ocurra. El problema es que esta gente se han burlado a nosotros. Bueno, pero tenemos que encontrarnos. Mírenlo. Mírenlo ahí. ¡Quieto! ¡Nadie se mueva! ¡Morrito con ustedes! ¡Vamos! ¿Quién? Por allá. Mírenlo. Por acá. Yo vuelvo por acá. Se paró. ¡Arriba! Se fue, chiquera. Pero ahí sí se fue. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Chiquera. No toques nada que no conoces nada de este lugar. No trabajas. Tú no trabajas. ¿Qué es? Chiquera. ¿Qué? Se ha vuelto. Se ha volado la는데, miies. ¡Seguera. ¡Seguera mal a esto! Caballero, perdón. Pero además se está enfocando aquí. ¡Oy! ¡Esto chiquera, espérese! ¡Uy! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡¿Cómo haces?! ¡¿Cómo haces?! ¡¿Ya! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Vamos! ¡Un local nada más que este lugar! ¡Adiós! 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 ¡Ay, menos, vaya! ¡Ay, para mover un día aquí! ¡Ay! ¡Ay, para qué yo corro! ¡Si yo estoy ilegal! ¿Para qué yo corro? ¿Para qué lo sigo? Por solidaridad ¡Alto ahí! ¡Arriba las manos! ¡Párrense a la pared! ¡Un movimiento en falso y disparo! ¡Ahí! ¡No contraparo! ¡Son ellos! ¡Los mismos! ¡El grupo de intrusos que estábamos buscando! ¡Tres hombres y dos mujeres! ¿Perdón? No. Eso no puede ser conmigo. Una de las mujeres no coincide con la descripción que nos dieron. Creo que sí. Aunque se ve el mayor. No. Eso tampoco es conmigo. Tranquila tía. Tranquila tía. El jefe que le interesa es el del sombrerito. Chacón, se pusieron para ti. ¿También tiene sombrero? No. Esto es un gorrito. ¡Vamos! 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 ¡Se quieren escapar! ¡Acércate javao! ¡Y tréngelos agarrados! ¡Arre! Están malos están por pelicerre. ¿Qué es lo que hacemos con ellos jefe? Por el momento voy a tomarme otro vaso de jugo de toronca. ¿Jugo de toronca? ¿De dónde saco el jugo de toronca? ¡Dios mío! ¡Que están grabando! ¡Ay! ¡Una cosa de la radio! ¡El YouTube! ¡Faltito! ¡Besito! ¡No, YouTube! ¡Fa chiquera! ¡Fa chiquera! ¡Concentrado que estaba! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡No lo doy más ya! ¡Ya! Yo lo doy más. ¡Tú chiqueras! ¡No, no! Chequeras, ven pa' acá. ¡No toques nada ahí! ¡No toques nada ahí, Chequeras! ¡No toques nada, me favor! Ay, Dios mío, la esposa más grande. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero yo pensé que aquí había otra puerta para ir a mi esposa más grande. ¡Vamos a esperar aquí, caballero! ¡Vamos a esperar aquí! ¿Pero qué esperar ni esperar, chicos? ¿Tú no te das cuenta de que lo que necesitábamos es acabar de encontrar la salida? ¡Claro! ¡Para irnos de aquí completamente! Para irnos de aquí, quiero decir, para salir para la calle, para nacarse nosotros. ¡Tan fin! Nosotros lo entendimos, tranquilos. ¡Ay, señores! ¡Miren, miren esto! ¿Qué? ¿Son libretos de alegría de sobremesa? ¿Sí? ¡Sí! ¡No te lo puedo creer! ¡Sí, miren! ¡Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Mira! ¡Una reliquia para nada! ¡Yo no había nacido como esto! ¡Señores, esto es una reliquia! ¡Sí! ¡Un guión escrito en el año 85, alegría de sobremesa! ¡Yo no había ni nacido! ¡Bertol Huerta! ¡Oye, ese hombre, 50 años escribiendo alegría de sobremesa increíble! ¡Uf! ¡Uf! Ahora, lo que yo me pregunto es qué hacen estos guiones aquí en el ICRT si alegría de sobremesa se hacía allá en Radio Progreso en Infante. ¿Es verdad? ¡Ay, Manfredo! Porque debe ser que este es el estudio donde se están haciendo ahora los dibujos animados de alegría de sobremesa. ¡Ay, esos dibujos a mí me encantan! ¡Yo los veo a cantidad! ¡Me fascinan! ¡Me fascinan! ¡Tú no los ves! ¡Ay, Manfredo! ¡Tú no los ves! ¡Sí! ¡Como no! Muchachos buenísimos que están, pero aparte yo no me perdía alegría de sobremesa por la noche y al otro día por el día. ¡Ay! Yo imitaba a Sarria. ¡Oye, mejita! ¡Ay, jita! ¡Tú sabes qué! Y hasta Rosillo. ¡Ay! ¡Y! 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 No, 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 caballero, yo es que me sentí identificado. ¡Oigame, señora! ¡Ay, qué vida más sana, qué vida más pura! ¡Me encanta! y yo con Ramoncito ay Ramón por eso estamos como estamos ay que bonita vamos a hacernos como estamos haciendo eso tía ven para acá ven ven estamos haciendo la envidia sobre mesa ellos se paraban así por televisión nos han puesto ay que emoción esto ha sido un recorrido de verdad mira esto llega Melecio a casa de Rita y se encuentra con Sarria y le dice bienvenido a mi casa y que Melecio óyeme y usted porque viene así tan sudado es que estaba detrás de la manigua y me dio por hacer lo que tú sabes pues si faltaban 24 postales del día de las madres en el estaquillo óyame señor no me provoque no me provoque eh eh sí eh lo llamo después ok ya melecio melecio cuidado ay pero no me empujes de la manigua de sobre mesa ay oye tú has visto esto este pena tú has visto esto se están fajando por una boberguía salía que gente caballero pero que gente ay Oye, estoy emocionado. Mira, la emoción me ha dado por sudar ahora mismo, caballero. No, no, es que hay calor, hay calor. Sí, un poquito de calor, claro, pero... Era tanto de calor, pero tú no habías encendido el aire. Claro, no encendí, papi, en el aire, en el aire. Pero es que ese letrero cuando dice en el aire, este... Ay, mi madre. Es que estamos saliendo al aire. Así es, ay, así nos quería coger. Pero ella es la que se está haciendo pasar por mí. ¡Acá, la que está allá! ¡Impostora! ¿Y por qué te habla así? Te chequera, o sea, que te ponía de la boca que ya se acabó el que es ya. Bueno, ya, oye, me habla normal. Bueno, lo más normal que tú puedas. Bueno, sí, yo soy la que se está haciendo pasar por usted. Pero, bueno, nada de parecido, porque de al lado de allá hay más años. Ay, me parece que esto va a ser una bronca entre tú y yo. Y con sinceridad y sin secretos. En fin, ahora sí no entiendo nada. ¿Cuál de la joven cachita? Qué sé yo, chequera. Sí, ella, ella es cachita. Ay, yo. Oye, no, ustedes han cometido una indisciplina muy grave. Porque ustedes violaron la seguridad de este edificio. Y están metidos en tremenda candela. Se los dije, señores, se los dije. Mira la candela que estamos metidos ahora mismo. Se los dije, que no se puede estar entrando así en un estudio, así como quiera. Se los dije. No, y menos mal que no entramos en el estudio donde hacen el programa este. No, ahí sí es una candela. Sí, sí, sí. ¿En qué clase de candela estamos metidos? Deben estar calentando el aceite para freír. Ustedes inventan mucho. No fue buena idea que ustedes se colaran. Se lo estoy diciendo. No se podían colar, chicos. Oye, trabajo en equipo. Somos tuyotas. Mire, Leopoldino. Aquí los tiene. Mire los personajes donde estaban. Ya veo. ¿Y qué, Leopoldino? Leopoldino, pero usted se coló tan bien que lo vas a sancionar. No, no, nada de eso. Yo los escuché por la radio y vine a hablar con la ilusión. ¿Qué? ¿Usted los escuchó por la radio? Sí. Madre, ahora me imagino que ahí va a entrar por ahí Marlon Marlon y nos va a decir por el delito de colarse donde no deben colarse están sancionados a 20 años de obligación. No, nada de eso. Páfilo, oígame. Él es que este Alegría y Soremesa ha tenido tremendo impacto. ¿Eh? ¿Sí? Oye, me fueron tantas las llamadas que a pesar de la falta que ustedes cometieron, lo vienen a felicitar. ¡Ay, morir y moja! Bueno, ¿cómo lo escuchan? Tengo la encomienda, debido a esa gran aceptación a la maestría con que lo hicieron en el sketch de Alegría y Soremesa, de hacerles entrega en nombre de la Radio Cubana de este Rostro de Habanera de Rebustillos. Un premio porque ustedes han demostrado ser fervientes seguidores de la Radio Cubana. ¡Ay, amén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mi Dios! ¡No puedo creerlo! No se lleva las copas industriales, pero se lleva un rebustillo. ¡Ay! Ya me sacó industrial ya. ¡No! 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 Bueno, pues entonces tenemos que felicitarlos a ustedes, a todos los trabajadores de la Radio Cubana que está cumpliendo 100 años, se celebran los 100 años de la Radio Cubana. ¡No! 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 Así que ya lo saben. Vivir del Cuento es otra historia. ¡Otra historia! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Me quedé con una duda. ¿Cuál es el programa que usted dijo que nos iba a meter en candela? ¿Cuál va a ser? ¿Arte 7? ¡Ah! Nosotros lo interrumpimos. Tiene que empezar de cero. ¡Claro! ¿Qué o no es? ¡Tremenda candela! ¡Tremenda candela! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!